hola amigos nuevamente con ustedes hoy vamos a pintar un atardecer que le va a encantar vamos a utilizar cuatro colores rojo amarillo blanco y negro tomamos este color rojo por una parte de la punta miren la parte de arriba ponemos más o menos un porcentaje en cantidad y amarillo que también lo vamos a utilizar en la parte baja se va por este lado rojo y amarillo y un poquito más de rojito lo veo muy poco y estamos observando amarillo y rojo agua y lo sumergimos hacemos izquierda derecha siempre como siempre hemos hecho mira agua rojo amarillo se va degradando de arriba o no de arriba hasta abajo entonces hasta terminar vamos a corregir parte de arriba así y sigamos terminando esta parte baja ahí muy bien ahí lo vemos si posible pueden echar un poco más de rojito la parte de arriba a ver si quieren ustedes pasen ahí lo pueden echar blanco también eso depende de que ustedes lo pueden hacer ahora vamos a echar un poquito si es posible un poquito más de amarillo porque quiero que esta parte sea amarilla también se puede echar blanco eso depende de ustedes eso depende de ustedes pero lo que quiero es la parte de acá baja casi casi clara la parte baja de aquí casi clara entonces puedo también echar un poco más de blanco si quiero yo aquí podemos utilizar un poquito de blanco ahí sumergimos podemos utilizar el blanco ahora de repente mejor que se vea bien ya tenemos ya el atardecer ahora lo que vamos a utilizar es nada de agua vamos a limpiar este nuestro pincel miren ya limpiamos bien rojito a un costado lo limpiamos bien que esté casi seco no debe haber mucha humedad ve mucha humedadita entonces cuando hay mucha humedad se va a difuminar entonces no va a dejar trabajar entonces tratamos de secarlo ahí está muy bien aquí ya no vamos a utilizar nada de este de agua pero con mucho cuidado más o menos un aproximado sin nada de agua mira este estamos observando nada de agua un aproximado de una pulgada y media más o menos de aquí de aquí una pulgada y media una aproximada de ahí hacemos esto hasta hasta el centro centro mismo centro de la hoja ya ahí y bajamos casi un centímetro que llega hasta acá abajo nada de agua pero lo pasamos ahí observando ahí si vamos un centímetro un centímetro ahí listo y un centímetro aparte ahí ya ajá más o menos ahí listo ahora utilizamos nuestro pincel o con el mismo pincel el mismo pincel tratamos de jalar un poquito para acá para que como ya tenemos el negro lo podemos hacer esto se hace como ser redondo mírame para arriba como tuvieran pastitos ahí no no tengo cuenta estos poco a poco va bajando la distancia listo ahí bien ajá ahora hacemos este como se llama este con pincel punta hacemos esto como vemos parte en la parte al centro aquí el centro hacia el centro de la hoja tratamos de hacer estas líneas ustedes lo pueden hacer con facilidad no lo hagan muy alto pero lo pueden hacer esto como si fuera dicho son palos que están puestos ahí la misma medida vamos a poner uno vamos a poner tres o tres más aquí para que ustedes puedan diferenciarlo mejor pero calculando ya lo tratamos de calcular no lo ponemos no lo podemos hacer el mismo tamaño el palo como un corral no es un corral sabes que los palos no son tan perfectos entonces le tratamos otro ahí ven ahí no son rectos los palos etc otro más aquí ajá ahí un poquito más altito depende depende que no sea la misma línea o sea un poco más grande también puede ser uno de los palos no interesa lo importante que hacemos ahora aquí si tenemos que bajar ¿me da cuenta? como hay bajada tenemos que dar una distancia más o menos si yo me pongo más o menos ahí veo o calculo ahí más o menos ahí ve ahí voy a calcular no no más o menos ahí la forma que yo quiero hacerlo velo en cuenta ahí mira ve ve la bajada ¿no? sigo bajando mira uno dos acá más o menos ahí ajá otro más de aquí seguimos otro bajando de ahí más o menos ahí le va bajando otra vuelta un poco más de ahí casi un poco delgadita no tan grueso tampoco siquiera también lo pueden hacer muy grueso pero sabe que los palos vienen de gruesos delgados entonces ya es una cuestión de ustedes ustedes ya le harán la idea imaginación entonces lo pueden poner así muy bien ya los tengo ya ya están ya casi mi reja ahora lo que vamos a hacer es estos alambres ¿no? que protegen justamente con el mismo pincel hacemos despacito no necesita que lo presione mucho la misma línea ¿ve? ahí ajá lo formamos ahí y vamos bajando me interesa como se va así es importante que que seamos la línea ¿ve? seguimos bajando bien más y terminamos ¿ve? ahora hacemos otro que entre más 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 o menos aquí ahí ¿ve? y ya está ¿ve? ¿se encuentra? entonces sigamos bajando bajando ahora sí aquí bajamos y bajamos acá y vamos bajando casi más delgado ya casi más delgadito ya no no es más ancho como está porque estamos está cerca ¿no? el paisaje está cerca tratamos tratamos de hacerlo como posible más lejado ¿no? ahí ¿ve? me interesa el problema ahí este es la forma de la otra tercera que podemos trabajarlo así también tercera no puede que esté torcido lo que sea como quiera no lo está muy cerca quedó muy recto ¿no? ¿ve? y bajamos ajá seguimos bajando más así mira ahora si ustedes también quieren que haya púas ¿no? entonces hago una pequeña x aquí en cualquier parte mira hay una x mira una x todo ¿ve? no es ¿cuántos ahí? se puede escribir ahí púas ¿no? da cuenta ahí algunos que han tenido púas ahí y ahí entonces la x ahí se nota como si hubieran púas ¿no? ustedes con paciencia lo van a hacer mejor estoy en cámaras es que no puedo ir el tiempo se dan cuenta que a un costado de mi vecino tienen perros y siempre yo grabo a la 1 o 2 de la mañana pero esta vez estoy haciendo temprano a las 11 de la noche pero si hay sus perritos nadando pero ¿qué se puede hacer? tenemos yo quisiera grabar bastantes videos pero el problema es el vecino al costado que me hace sus perros un un poquito bravitos bien ahí eso ya ya lo pueden ustedes hacerlo con cuidado muy bien ahora hacemos arbolitos más o menos aquí ponemos más o menos acá aquí uno uno más o menos ahí ajá ahí tratamos de ver aquí nuestro bolito el tronquito ya ajá ahí la bolita ahí más o menos ahí ajá ahí está la bolita vamos a hacerlo muy bien vamos a hacerlo un poco deformado ¿no? ya ahí ajá bueno ahí uno hacemos otro aquí ahí ahí ok y también hacemos la misma forma cuando más delga mejor ¿no? pero lo hizo demasiado ancho puede ser que aquello cosa que realmente tiene ¿no? roto la hoja aquello el tallo bueno aquí también hacemos esto ¿no? ¿sí? 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 pequeño, aquí, subimos aquí, ya bajada, ya está, bien, ahora lo que vamos a utilizar es este pincel redondo, no estamos utilizando nada de agua, nada de agua, entonces tomamos nuestro pincel redondo y hacemos esto, como está por arriba negro y en la parte baja nada, entonces esto vamos a hacerlo, como no hemos hecho todavía árboles redondos, ahora esta vez vamos a hacerlo redondo, porque anteriormente hemos hecho una forma piramidal, no, pero ahora esta vez vamos a hacerlo redondo, árbolitos redondos, eh, ahí, 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 ajá, un poco más grandecito vamos a hacerlo, ahí, 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 eso es ahí, ahora hacemos otro el otro, aquí, también, bien, bien, el atardecer está saliendo perfectamente, bien, pueden echar más rojito o blanco, eso depende de ustedes, no, más amarillo, para que ustedes lo puedan ver mejorcito, la, no, este, como se llama, este, su paisaje, eso depende, ustedes ya, como lo ven al atardecer, pero yo lo veo de repente así, puede ser más amarillo aquí, no, no lo sé, pero ya ustedes lo pueden hacer a su criterio, con la práctica le va a salir muy mejorcito, no, así que aquí ya más pequeño, no, tengo la sensación como estaba relajado, el árbol, no podemos hacer esto, eh, y ahora está yendo ya, más o menos, bien, entonces más o menos aquí grande, va un poco más pequeño, y esto es el atardecer, este, ya, no sé que se ha enfocado, se ha tomado una foto en esa forma, y se ha visto el arbolito, y esto, no, entonces, eh, oscuro en la tarde, no, parece que estuviera, eh, ya las seis, siete de la noche, no, seis de la noche, más o menos, para tratar de tomar esa foto, no, más o menos, yo me imagino así, y ustedes también lo pueden hacer su propia imaginación, ¿no? Bien, ahora, si ustedes quieren, pueden hacer otro arbolito aquí grande, o si no, también depende de ustedes, si quieren lo hacemos, no, no, no hay problema, podemos hacerlo aquí, otro arbolito, pero, que sea un arbol, eh, a veces, o eso, no, antiguo, o viejo, o árbol viejo, ¿no?, más o menos, si podemos hacerlo, tomamos un pincel, no, este, no, este, pincel plana, más o menos ahí, no, esta parte es más oscura, ahí, ahí, más o menos, ahí, ahí, empezamos a hacerlo, eh, sus hojitas, entonces, utilizamos nuestro pincel, redondo, ajá, tomamos por la parte de arriba lo negra, y en el otro lado, casi nada, ¿no?, este, nosotros vemos todavía más negrito, entonces, utilizamos esto, eh, ahí, debe ser así, se encuentran, ajá, sigamos haciendo así, mira, eso ya, depende de ustedes, como lo ha dado, venga un árbol, a criterio, de cada uno, ¿no?, nosotros volvemos así, una caída de hojas, vea, así, voy haciéndole, vea, está ahí, ha caído, ¿no?, caído, no sé, las hojas, y esto, vamos a colarlo, ¿no?, entonces, depende de ustedes, entonces, aquí, puede hacer esto también, mira, vea, ahí, más algo, más el árbol, más algo, más amplio, eso depende, de cada uno, ya, entonces, esta vamos a taparla más, porque, también, no sé, muy bien, ahora, como esto es, este, como un árbol, vamos a tratarlo, un árbol viejo, ya, más antiguo, vamos a moverlo aquí, con un pincel punta, como quiero, con otro pincel, un poquito más grueso, aquí, así, más o menos, se va formando, ajá, podemos hacer esto también, va a ser así, va a ser así, o como quiera, ustedes, depende, como lo puedan hacerlo, depende, su cuestión, las dejo a ustedes, a criterio, ya va, vamos a hacer, bueno, ahí tenemos ya, el abuelito, bueno, ahora, vamos a limpiar, este, este pincel punta, porque, necesitamos, vamos a cambiar de color, ve, mira acá, eh, ustedes ven esto, mira, entonces, utilicemos, color, blanco, tengo que limpiarlo bien, esto, porque así no, no va a salir mal, ahora, que hago aquí, lo que voy a utilizar, es, este blanco, pasarlo justamente, por, este costado, mira, a ver, ahí, ahí, hay luz, hay luz, y también, una parte en parte bajita, ahí, ajá, ahora, esta parte también, todo el blanco, que luz, ¿no?, esa parte, ahí, ¿ve? de una manera, también hacemos esto, no importa que se haya pasado, nosotros tenemos que corregir, vamos a corregir todo lo que, estamos haciéndolo, y, te lo, te observan, los detalles, que se está haciendo, ustedes pueden crearlo, imaginarse, ¿no?, cómo pueden hacer ustedes esto, ¿no?, aquí ya, muy demasiado ancho, pero no importa, ya se nota, pero, no solamente es, ¿cómo se llama?, las maderas, los troncos, o mejor dicho, esos palos que están ahí, son torcidos, no sé, lo ponen justamente, ¿no?, de alguna forma, para que, la protección de los animales, ¿no?, o sea, lo estamos haciendo, tratando de que ustedes, puedan imaginarse, cómo pueden hacer lo mejor, ustedes, veis, ve, yo lo estoy haciendo así, mira, cómo sale, la luz, ¿no?, la luz se encuentra por el sol, por ahí está, la luz está reflejando más, para acá, los palos, ¿ve?, se encuentran, entonces, ahí, si vamos todavía ahí, ve, ajá, aquí me salió un poquito más, me ha salido, no importa, pero ustedes, lo pueden hacer con paciencia, en casa, mira, les va a salir bonito, eso, depende de con paciencia, y un poco de humor, y el trabajo, les va a resultar, perfectamente, yo realmente, estoy trabajando, a veces, con la huella del vecino, me incomoda, pero, por eso, que no puedo subir, continuamente, porque ustedes, pensarán, que no, no tengo deseos, de hacerlo, si no, si, si no, que el problema, es que, recién aquí, hoy lo estoy desviendo, pero no tanto, viejos, también sus perritos, que están ahí, tratando de ladrarse, no, pero, ahí estamos, yo quiero que ustedes, aprendan, lo que uno, puede hacerlo esto, no, mira, mira, ajá, ahí, se ve, blanco, por acá, y si has cometido errores, puedes jalar nuevamente, el negro, y listo, es cuestión de que, ustedes, lo pueden, mejorar su dibujo, no, de repente, no le sale, no le salió bien, pero lo pueden corregir, no hay problema, bien, está, bien, ahí va, bien, muy bien, listo, ahora, ahora, no solamente eso, vamos a limpiar, porque está un poco negro, vamos a limpiar, el, pincel punta, ahí, y para que, se vea limpio, y, no salga, mal, no, por ejemplo, aquí pueden poner, un poquito de, luna, este, nubes, rayas, rayitas, no mal, no, no, rayas, no, despacio, no, 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 como estuviera, una, tirando una piedra al lago, y, ahí, mira, está soltando, no, ya, mire, ajá, ahí, más o menos, no, ahí está, pueden ser, también aquí, vamos a, correjito, y falta aquí, pueden poner aves, ya, muchas veces, les digo, que siempre las aves, se hace, no se hace aves, acá, ya, por todo lado, las aves, siempre, se hacen, de acuerdo, como vienen, en, en conjunto, ¿sabes? entonces, tenemos que hacer, mira en cantidad, ¿no? pero vamos a hacer que estuvieron, son tres aves que están ahí, se han atrasado, ¿no? entonces, al llegar a su lugar, uno pequeño, ahí, ahí uno, aquí otro, otro más aquí, más grandecito, y ahora más grande, ¿no? esta pintura, ¿ves? ahí, dos edita, ahí, te lo meto ahí, ¿ves? te da cuenta, listo, ¿ves? ahora, este, vamos a corregir, esta, la parte, ¿no? puede ser el árbol, que esté afuera, también, de los alambres, o por dentro, ¿no? eso depende de ustedes, si ustedes no quieren, pueden corregir esto, miren, normal aquí, que está dentro, de, de estas, bajitas, de estas, de los alambres, pueden hacer eso, si no, también así, como ustedes están viendo, ¿no? vamos a hacerlo ahí, ¿ves? vamos a venir aquí, ahí, ahí, ¿ves? ¿ven? ¿ven cuenta? ya está, ven, si he cometido errores, en negrito, ahí se lo puede poner, acá, ¿no? de repente, hay otras cositas, mucho, mucho blanco, por aquí, voy a hacer eso, ¿no? entonces aquí también, puedo hacerlo, manerito, ¿ves? ¿ves? ¿ven cuenta? y puedo, tratar de, corregir lo que, falta, ¿no? bueno, eso es todo, y, ya está la próxima. más, ¿no? Gracias por ver el video.